¿Recuerdan? Antes del año 2020 existía algo llamado viajar. Ya saben, esa actividad en la que íbamos hasta lugares exóticos para hacernos selfies y... siempre. Uno de los lugares más atractivos para conocer han sido los diferentes lagos del mundo. Y ¿por qué no? Si son verdaderas maravillas de la naturaleza. Algunos están en volcanes, algunos son de colores realmente increíbles y uno de ellos está lleno de esqueletos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Aprendimos. En el capítulo de hoy, el verdadero lago de los esqueletos. ¡Comencemos! Te presento el lago Rukund. Está ubicado en la montaña Trisul, en el Parque Nacional Nandadevi de la India. Tiene un diámetro de tan solo 40 metros y una profundidad de tan solo 3 metros, con unas aguas azules rodeado completamente de nieve y lleno de más de 800 cadáveres. Cuando llegues al lago Rukund, muy posiblemente te va a aparecer un lago de lo más normal. Bueno, aparte de que pasa congelado la mayor parte del año. Pero cuando te acerques un poco más y logras ver bajo el hielo, vas a ver las figuras de cientos y cientos de esqueletos. Seguramente te vas a preguntar por qué no mejor me fui de vacaciones al Caribe. Pero bueno, ya estás ahí, así que probablemente quieres saber cómo es que todas estas personas terminaron muriendo en el lago. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Pues algunos de los esqueletos aún tienen carne y cabello. ¿Y de dónde venían? ¿Y quiénes eran? Pero bueno, tengo que decir que no serías la primera persona en hacerse esas preguntas. Este lago fue revelado a la comunidad internacional en 1942, cuando fue descubierto por una patrulla británica que estaba haciendo inteligencia para comprobar que los nazis y los japoneses no estés entramando alguna cosa maligna en esa religión. Y desde entonces miles de científicos y curiosos han llegado al lago para intentar resolver este tremendo misterio. Así que nos vamos a poner nuestro gorro Resuelve Misterios para ver si nosotros podemos resolverlo. Por cierto, si quieres que salga en verdad con un gorro como este, dale like y dímelo en los comentarios. Una de las primeras teorías sobre los cadáveres fue que todos ellos eran soldados de élite japoneses que habían intentado invadir la India. Eso explicaba el motivo por el cual muchos de los cadáveres aún tenían carne y cabello. Sin embargo, había un fail total en esta teoría. Se encontraron que entre los esqueletos habían mujeres y niños, de los cuales muchos tenían heridas en la cabeza, pero nada más en la cabeza. ¿Cómo era posible que un grupo de ataque, primero que nada, traiga niños, y segundo, todos sean atacados únicamente en las cabezas? Pero, más importante aún, en 1956 se realizó un proceso de medición de antigüedad mediante radiocarbono, lo cual reveló que los esqueletos tenían por lo menos más de 500 años de antigüedad. La carne y el cabello preservado eran únicamente mediante la congelación. Así que vamos con la siguiente teoría. Ahora sabemos que los esqueletos tienen por lo menos 500 años de antigüedad, y habían hombres, mujeres y niños, con heridas únicamente en las cabezas. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Pero, sobre todo, ¿qué hacían tantas personas en un lugar tan remoto del planeta? Bueno, hay una posible explicación. Da por una casualidad que justo en ese lago se da una peregrinación, llamada Nanda Devi Raghat, en la cual llevan a una cabra con cuatro cuernos que debe ser adornada y posteriormente liberada. A esta se la conoce como la peregrinación más peligrosa de toda la tradición hindú. Durante las mismas, las personas debían llevar pulseras y paraguas tradicionales. Y mira tú, oh, qué sorpresa. Muchos de los cadáveres en el lago tenían pulseras tradicionales. Genial, ya hemos resuelto una parte del misterio. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo murieron? Entonces, vamos a ver las pistas de la posible causa de la muerte. Todos los cadáveres están en una zona del Himalaya a más de 5.000 metros de altura. Algunos de ellos tienen señales de golpes muy fuertes en las cabezas. Y ojo, solo en las cabezas. Ninguna otra parte del cuerpo. Hay cadáveres muy bien conservados, lo cual puede revelar que la muerte fue rápida y se congelaron en muy poco tiempo. Y están en una zona sin ningún tipo de vegetación, lo cual hubiera podido ayudar a que se refugien en caso de que algo caiga desde el cielo. Pero bueno, estoy seguro que ya se imaginan cuál pudo haber sido la causa de la muerte. En estas zonas del Himalaya se han reportado que han existido lluvias de hielo. Ajá, lluvias donde caen grandes pedazos de hielo directamente desde el cielo, casi como pelotas. Esto parece algo casi apocalíptico, porque fácilmente podría destrozar la cabeza de un humano. Entonces, listo, ya tenemos la causa de la muerte. El gran misterio ha sido resuelto. Eran un grupo de creyentes que estaban realizando un viaje religioso cuando de repente una tormenta de hiela de proporciones apocalípticas les cayó en las cabezas matándolos a todos. Vamos que esto suena muy macabro, pero lastimosamente hay un fail en esta teoría también. Bien, en principios del 2019, un equipo de investigadores se acercó al lago para hacer nuevos estudios, pues alguna persona no estaba del todo satisfecha con la explicación que se tenía hasta ese momento. Así que realizaron nuevos análisis, mucho más exhaustivos de los que se hicieron en los 50's. Estos ya como teníamos una tecnología más moderna, se dieron cuenta que los análisis realizados de radiocarbono en los años 50's estaban equivocados, y descubrieron algo que destrozó por completo la teoría que ya se tenía. Y es que las personas no habían muerto al mismo tiempo, sino hasta con mil años de diferencia, encontrando que los esqueletos más antiguos databan del siglo VIII y los esqueletos más modernos databan del siglo XVIII. El hecho que durante un viaje a un grupo de personas les haya caído una tormenta de hielo tan grave que haya sido pocas veces registradas a lo largo de la historia es poco probable, pero posible. Sin embargo, que a diferentes grupos de viajeros les hayan caído tormentas de hielo de proporciones apocalípticas en el mismo lugar a lo largo de mil años, digamos que ya no es muy posible, derrumbando casi por completo la teoría que hasta el momento era la más factible. Entonces, una vez más estamos en cero. Bueno, por suerte no del todo. Si bien la teoría del peregrinaje y la tormenta ya quedó descartada que haya sido el motivo de todos los cadáveres, definitivamente sí fue una de las causas. Pero, ¿de dónde salieron el resto de los esqueletos? Bueno, aquí te va más información para ver si resolvemos el misterio. Los cuerpos más antiguos, o sea, los del siglo VIII, tenían rasgos de gente habitante del sur de Asia. O sea, la gente de la India, lo cual tenía mucho sentido, pues el lago está en la India. Pero, en cambio, los cadáveres más recientes del siglo XVIII y XIX tenían rasgos de ser habitantes del Mediterráneo, lo cual podría ser una pista significativa, pues si un grupo de personas estaban en un viaje, sea cual sea la razón del viaje, se perdían. En los Himalayas seguramente hubiese sido una noticia muy sonada, pues en pleno siglo XVIII el concepto de turismo, tal cual lo conocemos el día de hoy, ya existía. Sin embargo, no existe ningún reporte, ninguna noticia, ninguna historia de un gran grupo de turistas del Mediterráneo que se hayan perdido en los Himalayas durante ese periodo del tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una vez más, volviendo al punto número 2. Nos preguntamos cómo llegaron ahí todos esos cadáveres. Se han tenido otras teorías más macabras y más salvajes, como por ejemplo que ese lago fue utilizado por bandidos que asaltaban y mataban gente que estaba viajando para robarle sus pertenencias. Y se llevaban los cadáveres al lago, pues como en el lago ya habían otros cuerpos, nadie iba a sorprenderse de ver uno más o uno menos. Y considerando que el lago estaba en una región muy, pero muy difícil de llegar, bueno, pues digamos que sería un sitio muy conveniente para los malhechores de deshacerse de los cuerpos. Esto igualmente tiene el contra de que llevar gente hasta ese punto tan remoto hubiera sido muy difícil y trabajoso, lo cual suponemos que la gente maligna no hubiera querido ser. También ha habido otras teorías un poco más extrañas, como que quizá existían cultos a las fuerzas del mal, que exigían sacrificios y por eso las heridas eran únicamente en las cabezas. Lastimosamente, este misterio aún no se puede resolver del todo, al menos no con la tecnología que tenemos el día de hoy. Esperemos que el misterio algún día se pueda aclarar, y cuando eso pase, haremos una actualización del caso a quien hoy aprendimos. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. No te olvides de dejar tu like, tu suscripción y, bueno, todos los botones que tú tienes ahí abajo. Nos vemos en el próximo episodio. No te olvides de dejar tu like, no te olvides de dejar tu like, no te olvides de dejar tu like.